¡Hola amigos de Villarrosario, Colombia entera y el mundo! Les habla su alcalde de este municipio donde nació la patria, donde nació el hombre de las leyes, nuestro general Francisco de Pablo Santander. Como alcalde le doy la bienvenida a todos los turistas y los invito para que vengan a visitar el mejor alumbrado de Colombia, acá en Villarrosario, acá en Villa Antigua, el Parque Gran Colombiano y por supuesto el parque principal frente a la alcaldía del municipio. Villarrosario los saluda y los espera a partir de hoy hasta el 15 de enero del año 2023. Dios me los bendiga y gracias por venir. ¡Cantemos, gocemos que ya es Navidad! Por eso se anote, vienes a visitar, esperamos en la cuna, en la cuna nacional, en el campanario de la libertad, está la villa hermosa y también la más cordial. ¡Cantemos, gocemos que ya es Navidad!